En este hermoso país La guita o el vento es el dinero que circula Un cuento es meter la mula y alberre por el revés Si pelechaste, tenés Y en la rama, si estás seco Si andás bien, andás derecho Tirá o el que nada tiene Chapare si te conviene agarrar lo que está hecho El cotorro es el lugar donde se hace el amor El paya es un gran señor De sus mangos saca mala La vecina es la fulana El tordo es algún doctor El estaño es un mostrador Donde un curda se emborracha Y si es que hace pata ancha Te la vas de sobrador El que trabaja, labura Y quien no hace nada es un fiaca La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura Mala racha es mi seadura que hace la vida fulera La cama es una catrera y apolillar es dormirse Rajar o piantarse, sí, sí, esto lo mancha cualquiera ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado Aquello visto es junao Lo sabe toda mi tierra Si hasta la Real Academia Que de parla sabe mucho Le va a pedir a Pichuco Y a Grela con su guitarra De esta milonga lufarda Me la musiquen De grupo De pozornos de la acives productive Pic want Si hay un Si hay un Si hay un